La producción de materiales alternativos de construcción con materia prima local es una práctica cada vez más relevante en la industria de la construcción que permite reducir la dependencia de materiales importados y contribuir a la sostenibilidad ambiental. En la unidad empresarial de base de materiales alternativos del municipio de Jiguaní existe una cadena de producción de áridos, mosaicos y pinturas. Hasta allí llegó el miembro del Buró Provincial del Partido, Eddie Galán Jiménez, y el primer secretario del citado territorio y constataron la calidad del proceso productivo. En esta unidad básica se producen varios renglones destinados a la construcción de viviendas en el territorio, que cuando digo construcción de viviendas me estoy refiriendo a las viviendas por la vía estatal y por el esfuerzo propio. Aquí producimos desde mosaicos, elementos relacionados con la arcilla, como los ladrillos, los terrazos, estamos incursionando en las racillas. También producimos pinturas a base de cal. Se está produciendo también en este momento el árido y en muchos casos utilizamos las piedras recolectadas en los potreros del territorio, en la molida de escombros. Y de este modo también estamos incursionando en la producción de ladrillos en el territorio del Consejo Popular de Dos Ríos, utilizando la fuerza de trabajo específicamente de allí del territorio. Utilizar materia prima local no solo disminuye los costos de transporte y logística, sino también promueve el desarrollo económico de las comunidades locales al fomentar la producción y comercialización de recursos propios. Los trabajadores de esta unidad se proponen elevar los resultados productivos con la incorporación de otros renglones. Pretendemos en el futuro con el trabajo que estamos incursionando en el trabajo de la alfarería, resolver problemas, o sea, ofrecerle empleo a mujeres de aquí de la localidad, lo que igual va a repercutir en solucionar problemas de algunos núcleos familiares. En este momento se está aprobando una MIPIME estatal, que también los trabajadores tienen muchas expectativas con esta vía, que pensemos que nos va a ayudar a impulsar más el trabajo. Y bueno, nos sentimos muy comprometidos con la política de la vivienda en el territorio y estamos empeñados en tener mejores resultados a partir de ahora. La producción de materiales alternativos de construcción con materias primas endógenas es una práctica que no solo beneficia a la economía local y el medio ambiente, sino también que promueve la innovación y colaboración en el sector de la construcción. Al aprovechar estos recursos en cada región, se puede contribuir al desarrollo más sostenible y equitativo en el ambiente de la construcción. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.